Apocalipsis 16.14 Entonces habla de la guerra que se levantan estas naciones, las cuales son engañadas por esos tres espíritus inmundos como de ranas o los ovnis alienígenas, pudiéramos llevarles que vienen a engañar a los reyes de la tierra para la gran batalla. Entonces aquí ya estamos viendo, se seca el río Éfrates, los espíritus de ranas engañan para la gran batalla y las naciones comienzan a levantarse, comienza a haber rumores de guerra, guerras, para eventualmente llegar a la última batalla, la batalla del gran día que dice Apocalipsis 16.14 Y esta para la batalla del gran día o la última batalla es la guerra de Gog y Magog, Gog y Magog. Es aquí el 38, 14 al 23, fue el 3 del 1 al 17, Sefonías 3.8, Zacarías 12 del 1 al 9, 14.2 al 3 y los versos 12 al 13 también del capítulo 14. Nos hablan de eso, así como primera de Enoch 56 del 5 al 8. Son versos que pueden leer como referencia para ver e instruirse más de esta batalla de Gog y Magog en los últimos tiempos, donde las naciones se vienen a levantar en contra del pueblo escogido, en contra de la nación santa de Israel. Apocalipsis 16.15 Estén alertas, vengo como ladrón, bienaventurado el que vele igual a sus ropas, no se quede desnudo y vean su vergüenza. Entonces, dice, vengo como ladrón en la noche, claramente lo vemos en los evangelios, Mateo 24, 42 al 43, Marcos 13 al 11, donde dice, vengo como un ladrón, prepárense porque yo vengo. Y claramente Zacarías dice que cuando esta guerra, estas leyes se levanten y estén rodeando, dicen los profetas, y estén a punto de derrotar a Israel, viene el Santo Mesías, viene, pone sus pies sobre el Monte de los Olivos, hay un gran terremoto y entonces viene con el ejército celestial a derrotar a los enemigos de su pueblo.